Y los nombres de los 12 con nacionales víctimas del incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, son Andrés Fernando Calderón Carvajal, Brian Eduardo Flamenco Quinteros, Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez, Daniel de Jesús, Varela Ramírez, Enrique Alfonso Melara Rivera, Inmer Onesi Molina Hernández, José Amílcar Portillo Solorza, así también José Pedro Rivera García, Marvin Armides García Pacheco, Milton Alexis Melara Melgar, Misael Antonio Aguilar López y Roberto Antonio Enríquez Evangelista.